Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Aye y hoy les traigo el capítulo número 13 de Stardew Valley Y, a ver, dice que mañana va a haber tormenta eléctrica, genial Si nosotros tenemos los pararrayos, ya los habíamos dejado acá listos para cuando haya tormenta Vamos a darle primero agua a Lu Ahora vamos a ver, ¿qué nos dice el correo? Para Lana, mi maldita rodilla vuelve a ser de las suyas Y sabes que ayuda a frotarla bien con un chile El problema es que ya no me quedan Si te sobra uno, me harías un favor George Ok, otra carta Buenos días, Lana He estado monitoreando tu progreso en las minas Y me gustaría felicitarte por tu éxito Puede interesarte saber que no eres el único en el pueblo con un espíritu aventurero Por favor, ven a visitarme al gremio de aventureros Tengo información que me gustaría compartir contigo Que sería mejor discutir en persona Marlon Ok, a ver Dos nuevas misiones Llevarle un chile a George A George Y tengo que ir al gremio de aventureros entre las 2 y las 22 horas A ver, mis melancitos ya están listos Genial Y chiles habíamos plantado, creo que sí Ahora acá tenemos lúpula Tenemos para crear La cerveza No, todavía no tenemos Ay, miren, podemos crear otro para rollo Así tenemos bastantes pilas Ya que mañana va a haber tormentas eléctricas Ahora vamos a ponerlo Acá y el otro Bueno, vamos a ponerlo acá Ahí está El hacha va a estar lista para mañana Ahora es el cumpleaños de Mr. Aguar Acá hay otra melancita Ah, y tenemos el café Grano de café ¿Y cuánto tarda? Veré en salir Dos días Bueno, tenemos un poquito de café para Antes de que termine la temporada Vamos a guardar la frutita Le podemos llevar un helado al Mr. Aguar Está todo regado Ah, no, faltan dos acá Ay, miren, ya nos dieron acá Basura Un cangrejo de río Y caracol Acá tengo cebo Y el cebo Lo había hecho, creo que con el Con la carne de insecto Vamos a darle Ah, no habíamos comprado No habíamos comprado todavía La cubeta, ¿verdad? Ahora vamos a buscarla Capaz que la guardé en algún cofre La verdad que no recuerdo Ah, acá está la cubeta Ahí está Sí, sí, ya la había comprado Vamos bastante bien de mayonesas Tenemos varias para vender Hoy, Marni A ver Hola, Lana Ahora que tienes animales de granja Pensé en contarte un pequeño secreto No saldrán de las zonas valladas De tu granja Así que puedes dejarlas abiertas Pensé que sí salían Si dejabas abiertas las vallas Vamos a ver si tenemos el chile este Para George Sí, acá hay un chile Y si le damos un chile dorado Nos subirá más la amistad Vamos a ver Vamos primero con el Mr. Aguar Porque está bastante lejos Y ya son la una Y no vamos a llegar A darle el regalo Ay, miren, acá va La hermana de De Lewis Bien, vamos por El Sr. Aguar Acá está A ver Vamos a darle No, a ver, esperen Primero vamos a ver que le gusta A ver, esperen Ay Mmm Interesante No, no tú No entiendo por qué está en inglés A ver ¿Qué le gusta? Ah, le gustan los guisantes dulce Y el helado Vamos a darle El guisante dulce Que es dorado A ver si Nos da más amistad Ey Esto es un regalo genial Muchas gracias De nada Aguar Aguar A ver ¿Cuánto le subió a la amistad? Wow, es un montón Antes no teníamos nada De amistad con el Sr. Aguar Y nos subió Dos corazones Y un cuarto Tremendo Bien, ahora sí Vamos a ir por El chile De George A ver Vamos a ver De paso Que venden las tiendas Hola Hola guerra Ay, ¿por qué está en inglés? A ver Vende Lo mismo que Pierre A ver acá ¿Venden algo? Ah, no Vamos a ver si Está la escuela De los niños Oh Hay como una calle nueva Ah, pero no No la arreglamos A ver Claro Tenemos que darle los Tenemos que darle los materiales A A Robin Para que Repare esta escuela Porque claro Yo tenía el mod Pero estaba Le faltaba algo Parece que se actualizó Y necesitaba otro complemento Entonces me di cuenta Y Lo descargué Ah, pero miren Cómo se ve esta farola A ver La bruja Quiere que elimine Un fantasma Y nos va a dar 250 de recompensa Eso lo podemos hacer Rápido En el En el En la mina Toma George A buenas horas Bueno Por lo menos Es bueno Y picante Gracias A ver ¿Cuánto nos da? 200 Ok Y a ver si subió Nuestra amistad Con George Bueno Sí Bastante bien Ahora sí Vamos a ir a las minas Mira Robin Te voy a dar Un guisón dulce Gracias Amable A ver ¿Qué nos dice? Puedes venir de visita Siempre que quieras Aunque no necesites Comprar nada Vamos a ver Qué es lo que quería Marlon Bienvenido Elena Entonces ¿Recibiste mi carta? Muy bien Como dije antes Acá en el pueblo Vas a encontrar A otros como tú Con el deseo De explorar Y de que sus habilidades Se igualen a su espíritu Viendo que tú eras Un nuevo habitante Acá en el pueblo pelícano Necesitaba ver Que realmente Deseabas empezar Una vida acá Y construir un hogar Para ti Para ser parte De nuestra comunidad Necesitaba conocer Tu carácter Te has probado Ti misma En ese sentido Y has ganado El respeto De un viejo guerrero Pero no viniste Por eso Lo sé Viniste a saber Más acerca De las personas De este pueblo A algunos Los conoces Más que a otros Pero ¿Sabes todo Sobre ellos? Hay personas fuertes En este pueblo Que quizás No han sido probadas En batalla Pero que tienen Un gran potencial Para la grandeza Hay otros Bien versados En medicina Que pueden curarte E incluso regresarte Del borde De la muerte Compañeros muy convenientes Para tus viajes A las minas Yo diría Algunos son Algunos son más aptos Para pescar Y recolectar Materias primas Ellos pueden compartir Su botín contigo Y acompañarte Durante el día Quizás Algunos están dotados De poder mágico Con todas sus trampas Misteriosas Pero yo no sé Mucho de eso Este pueblo Es honrado Y cualquier cosa Que les entregues Estoy seguro Que ellos Te la devolverán El próximo día Al vivir A tan poca distancia De los monstruos Del valle La mayoría De los habitantes Tienen algunas habilidades De combate Es mejor Que todos sepamos Cómo defendernos Pero algunos Están más dispuestos A explorar Que otros Ahora te preguntarás Cual de tus amigos Conocidos E incluso amantes Tendrán Esas habilidades Y estarán dispuestos A acompañarte Pero Dónde está la aventura Al saberlo De antemano Ahora puedes reclutar A los habitantes Como compañeros Prosigue con esta Nueva información Y aprende Qué secretos Tiene este pueblo Y sus residentes Seguiré Vigilándote Lana Vas a tener Grandes aventuras Más adelante Puedo sentirlo Este Es el mod De NPC Adventures Invita a alguien A que te acompañe Marlon te ha contado Lo especial De los residentes Del pueblo Pregúntale a un soltero O soltera Que te acompañe Y ve qué es Lo que te dicen Quizás no te acompañen Hasta que te conozcan mejor Si este es el de El de NPC Adventures Bien Vamos a ver Vamos a buscar Un fantasma A ver En el 65 Acá hay uno Uy Me dropeó un pez Ay no tengo espacio A ver Qué puedo tirar No sabía Qué es esto Pez fantasma No tengo espacio Así que va a ser mejor Que me vaya Me quedé un ratito Picando Buscando Tratando de llegar Al fondo Pero no Pero no quedó tiempo Y lo único Que recolecté Fue una geoda Bueno Como vieron El fantasma Me dropeó El pez fantasma Este Un par de menas Y un topacio Ah bueno Y el cuarzo de fuego Ahora vamos a hacer Uso de las Vagonetas Que son Increíbles Ay miren Ah pero no tengo espacio Para recoger Tenemos esto Para vender 524 Ala Eso es muchísimo Y Gracias A las Vagonetas Llegué Rapidísimo Perfecto Hablando de los barriles Ya subimos de nivel Y ahora si nos dieron La receta Con el lúpulo Le podemos hacer La cerveza Que Pam quiere Y tenemos 6 teras Pero todavía no tenemos Cerdos Y tenemos nivel 6 De minería Bien Hola Lu Tenemos el hacha lista La comerciante Está En la zona Está lloviendo Ya tenemos miel Genial Que esto nos va a servir Para el centro cívico Vamos a guardar Lo que habíamos recogido De la mina Y Vamos a poner Las menas estas Que encontramos Bien genial Ya tenemos esta Este chile Lo vamos a vender No sé por qué lo guardé Y este tomate también A ver qué necesitamos Para Construir el barril Lingote de cobre Tenemos que ir A las minas A picar A seguir picando Tengo uno nomás ¿Y cuántos necesito? Tengo A ver A ver si ahora me lo construye Sí Vamos a dejarlo acá Y vamos a hacer Ya que estamos Vino De melón Vamos a darle 15 Y El lúpulo primero Tiene que hacerse Primero el lúpulo Ahí está Vamos a dejar Para que sea albino Ah no Pero Se va a hacer mermelada No no Mejor Mejor no Vamos a dejarlo acá Mejor Tenemos lúpulo Tenemos lúpulo Arándano Para cosechar Tomate Chile Vamos a vender Las que tienen Estrellita Y lo demás Lo vamos a guardar Ah y tenemos que darles De comer a mis Animales Podríamos decirle A Robin Que nos construya El silo Así ya tenemos Para dejarles comida Uy deberíamos ir Con Con esta De Marni Para que nos Para comprarle Eno Porque no tenemos El silo Antes que nada Vamos a Ordeñar A las vacas Hola chicas Hola Marni Suministros Por favor A ver Eno 8 vamos a Vamos a comprar Y ahora ya que estamos acá Vamos a ir con la bruja Para decirle Que ya Matamos al fantasma Ahí de paso Podemos ver A ver que vendes Comerciente Pez globo 5 fresas Carne de insecto Ay manzana Vamos a A comprarle la manzana Porque Creo que no Sirve Una semilla rara Mesa de invierno Y vamos a comprarles Las 5 fresas Ay 500 Ay me pasó lo mismo 500 cada fresa Bueno Una nomás Ta carita Brujita Yuhuu A ver Acá estás Ay parece Rasmodius Detrás Los elementales Están complacidos Con tu trabajo Aquí tienes tu pago Como te prometí Gracias Los días de tormenta Son el único momento En que puedo Comulgar Con ciertos elementales Es un asunto delicado Abrazo los misterios Del día Lana A ver que te gusta Bruja Que te gusta Ama Esencia solar Esencia sombría Ceta lila Super pepino Ok Varias cosas ama Ah le gusta el helado Tenemos helado Para darle Ya guardamos todo ¿No? Si Bueno Le podemos dar Un helado Muchas gracias Este objeto Tiene unas propiedades Muy interesantes 250 Bien Entonces Ahora Tenemos que ir por Mi hacha Tenemos que darles De comer a los animales Ir por mi hacha Y vamos a ir a las minas Podríamos ir a ver Al tren A ver que nos tira Pura piedra No Ay roca nada más Tírame algo más No No Nada más Sigamos con lo que nos compete Ay a ver Porque acá vi Que se puede pescar Y te dan un regalo Jeje ¿Qué es? Oh 10.000 Vale Ala A ver que tiro Vamos a tirar El pelican mint Menta peliquense Los puse en español No sé por qué Se volvieron a poner en inglés Capaz que falta una actualización Y a ver si sigo pescando A ver si nos da algo más Ah una joca cola Ya no sirve Vamos Hola Roy Vine a comprar El silo Ay Necesito otras cosas Para el silo Arcilla y lingote De cobre Ay No sé que necesitaba madera O algo por el estilo Tengo que conseguir arcilla Ahí tienen Vacas Coman Coman No vayan a Vanecer en hojas Yo la comida Se las dejé Está bonito el cuadro Que nos dieron Bueno entonces Como ya Me cerró Clint Vamos a Ir a las minas A ver si llegamos al fondo Yay Llegamos Al piso 110 Botas Ok O todavía no llegamos al final No me digas Oh y todavía falta ¿Cuántos pisos tenía? Esto no me acuerdo Pensé que ya Llegábamos hasta abajo Maldita sea No Bueno Ya me voy a tener que ir Muy poco la verdad Recolectamos De minas Llegamos solamente Hasta el piso 114 creo A ver Para el autobús 1800 Bien ya queda Dos días Para el otoño A ver Ah y es el cumpleaños De dos personas Jacob y Malaya Ok los dos son De Ritzai A ver cuántas pilas Nos dieron Uy un montón Bastante bien Ya tenemos 11 pilas Hola Lu ¿Cómo estás? ¿Todavía no hacías El vino este? La cerveza Ah tenemos Carne de insecto Para hacer El cebo Acá Ah tenemos de sobra Genial Podríamos hacer Un cofrecito Para meter Lo que sería El cebo A ver si funciona Tenemos 60 Ah genial Si las pone Vamos a salvar A mis animales Vamos a hacer un cofre Para que nos sea Más fácil Y directo Para poner Lo que sería La cubeta Y la leche Eso lo guardamos Ahí Y listo Mucho más cerca Entonces guardamos Las leches Uy tenemos Un producto XXD Fuera del centro Cívico Ahora vamos a Hacer las mayonesas Con los hueviños Y listo Podríamos abrir Un par de geodas Uy acá tenemos Un montón de geodas A ver que nos toca No estas no Esas vamos a dejarla ahí Vamos a abrir Estas 7 Porque tampoco Tanto espacio En el inventario tengo Vamos a recolectar El maíz Lúpulo El chile Y nada más Toca Regar las planticas Que no les da El aspersor Ahí no tengo más agua Listo Vamos a asegurarnos Y vamos a buscar El hacha Hola Keline Gracias por el hacha Vamos a procesar Un par de geodas Iridio Una esquirla A ver Ay se la tenemos Que dar a Gunther Que preciosa Que es Dios mío A ver Para Gunther Ah Bastantes cosas Para Gunther Ey Harvey Puedo hacerlo por ti Mira Toma Un regalo Seguro que esto Es bueno para la salud Uy Cierto que este es doctor Puta madre Hola Gunther Mira Te traje un par De cositas Nueva recompensa Y la esquirla Vamos a ponerla Acá Ahí está Que hermosa esquirla A ver A ver Que me das Ah Un oso Bueno Gracias Uh Eloise Hola Eloise Te gustan los helados Toma Para ti Gracias Esto es genial De nada A ver Cuanta amistad tenemos Con los niños Eloise Un corazón Vincent Un corazón Y donde están Jazz Dos y medio Porque si tenemos Corazones Con Con los niños Nos va a salir Una cinemática Con los tres En donde Vemos el nuevo NPC De Scarper Este que Creo que es abril Arcilla no tengo No puede ser Que no tenga arcilla Ah si tengo arcilla Ah tengo 10 Ok Bueno ya tenemos Eso para el silo Lo que nos faltaría Sería Los lingotes De cobre Y ya estaríamos Entonces Vamos a ir ahora A Ritzai A llevarle los regalos A Jacob Y a Malaya Ah Malaya está acá Bueno Jacob Ah Jacob Es de De Scarper del Este Ah ok Perfecto A ver Malaya Toma mira Un helado Ay no te vayas No Uy Pero sentía que me traerías Algo especial Esto está genial Y a ver Jacob Donde estás Está en Scarper del Este Está en su puesto Por fin La encuentro en su puesto Laboral A ver A ver que vendés Ah nada Del otro mundo ¿Cómo te llamas? Perdón Ah Rosa Será mejor que le escriba Una carta a mi papá Sí Todavía está en el fuerte Rosa A veces Me envía recetas Le echo de menos A ver Espera Te quiero dar algo Hemos estado poniendo Comida Y agua Para la gata callejera Cerca de la playa Ha sido abandonada Pobre chica Él está decidida Hacerse amiga de ella Pero no Mira Te voy a dar Un helado Disfruta de las medusas Por mi Debo verlas Desde el faro Ay Mire Naidin Ey ¿A dónde vas tan rápido? Mañana la gente Del pueblo Se reúne en el muelle Para presenciar La migración anal De las medusas Aún no he decidido Si asistiré Mañana hay algo Y no me avisaron Hola Vidail No te podes perder El festival de mañana Es uno de los acontecimientos Más bonitos del valle Espérate No No quiero que me sigas Estás pisando Unas flores A Vidail Y te agradecería Que te corrieras A ver Vamos a preguntarle Suena genial Pero hoy Hoy no puedo ir Perdón Ok Pero Vidail Quiero que te corras Me estás pisando Una florecita Vamos a seguir bajando Hasta el fondo A ver si ya Logramos bajar Nos tropeó Bastantes cosas Esto Y un lingote Ahora Escalera Si Al fin A ver Ay no nos da nada Encima Una llave Has encontrado La llave Calavera No sabes para qué Es pero parece importante Se ha añadido Tu monedero Ya sé para qué es A ver Para de autobús Ya nos vamos a volver Ah Esto es lo que Recogí de la mina Siempre que muestro Parece que no recojo nada 34 monedas de oro 2 cuarzo de fuego Un poquito de carbón Bueno Y un animal Un monstruo Nos tropeó Un lingote de oro A ver qué nos dice La llave de calavera Averigua para qué sirve La llave de calavera Tenemos el café Y podríamos hacer Cafecito Ya tenemos la cervecita Que Pam nos pide 22 horas Para que nos dé La maldita mermelada de melón ¿Vamos a dormirnos? Sí Vamos a dormirnos Bueno chicos Hasta acá voy a dejar El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si es así No olviden de dejar su me gusta Y suscribirse al canal Si aún no lo están Nos vemos en el próximo capítulo Chau